Historia Fue para presumirlo en el rancho a los Fernández Seguidos y amanecidos con un conjunto norteño Escuchando sus corridos Su madre de la quebrada y su padre del rincón De los remedios Durango, de donde el güero salió Amigos y familiares lo aprecian de corazón Le escuadra pa'l enemigo La atención para un amigo Calicias para su dama Lo más hermoso sus hijos Sus padres y sus hermanos Todos del mismo apellido Hay viejón Y el saludo pa' los primos del rincón de Macedo ¡Échale, parejo! Hay ojos en el camino Cada vez que se ha ofrecido En las buenas y en las malas Su familia están reunidos Se recuerda a Dan Fernández Un primo que ya se ha ido Se oscurece y se amanece Cuando se encuentra contento Entre alacanes y gallos Él no anda buscando pleito Que la música no falte De acordeón y bajo sexto Todo lo que él ha aprendido A sus padres se los debe A su madrecita linda Él mucho se lo agradece Por la vida que le dio También a Gumi su jefe Música Música